bienvenidos a la chachi los 20 mi nombre es juan vamos a hacer cornbread o pan de maíz vamos a hacer una receta que es muy rica muy rica de verdad muy sabrosa y a medida que yo voy armando todo voy a ir explicándole todas las derivaciones que puede llegar a tener porque no todas una que es la que me gusta a mí pero vamos a hacer la receta clásica o la más clásica posible que es el cornbread es un pan para la redundancia de maíz el maíz uno de los elementos más nobles e importantes de la historia de la gastronomía un producto un alimento americano que si bien todo esto nace en américa se fue desperdiando por todos lados a lo largo y a tenés recetas muy parecidas todo bien está lloviendo a cántaro porque cada que grabamos llueve este cuestión tenés recetas muy parecidas por ejemplo en paraguay con la sopa paraguaya tenés recetas muy parecidas en áfrica sí con la tropa la tropa tenés recetas en asia tenés recetas en europa todo el maíz se fue desperdiando por todo el mundo y encontraron una manera de hornearlo de manera copada esto en principio en un principio los nativos americanos del norteamérica agarraban el maíz y no es de norteamérica pero cuando llegó el maíz a norteamérica los nativos americanos agarran con agua y lo horneaban lo ponían en un en un horno manual seguí con piedras con rocas y lo horneaban a medida que llegaron los inmigrantes fueron agregándole todos estos ingredientes que vamos a ver ahora así así que como siempre dijimos cuando cocinamos cocina comida cajón es el crisol de culturas si es eso vamos a ver influencias que tienen que ver con europa con áfrica con américa este todas reunidas en estos platos que es el pan de maíz es una especie de budín y entonces como cualquier budín vamos a empezar a hacer secos por un lado y líquidos por el otro y es muy importante no tan importante como una receta más clásica de repostería pastelería pero si es importante tratar de respetar cantidades porque acá juega mucho el tema del horno si piensen que acá tenemos que funcionar tenemos que integrar hay procesos que hay que respetar entonces y razonarlo con lo cual no es como todo lo que tengo acá en realidad podrían probarlo una vez si tienen ganas de tirar un poco de plata y no tienen problema cosa que no creo en este país pongan todo esto en el horno mándenlo y vean lo que pasa y después háganlo como tienen que hacerlo saben que los cocinadores antes hacían eso para hacer las pruebas no este hoy creo que lo deben de seguir haciendo y no lo dicen por eso me hacen ética digo desperdiciar comida de tal manera pero bueno se tienen que hacer las pruebas de alguna manera para probar vamos a empezar uniendo todo lo que es secos sí y voy a explicar qué tengo por un lado el ingrediente más importante de esta receta como dije en la introducción es el maíz y acá tengo harina de maíz refinada en el mercado acá la pueden encontrar como harina paraguaya porque es la harina que se usa para hacer valga redundancia la sopa paraguaya también las arepas también este el chipagua su no es lo mismo que la polenta si la harina que nosotros solemos comprar en el mercado que son las esas polentas express si vamos a grabar polenta vamos a tratar de hacerlo antes del fin de año y si no yo les prometo agarrar un vídeo especial de polenta porque lamentablemente se politizó en argentina pero la polenta es un producto muy noble y más allá de eso hay distintos tipos de polenta y la polenta no sólo es un producto que en argentina es popular sino que por ejemplo en italia tiene una 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 elegancia que acá la adoptamos de lo desde lo popular ya lo adoptan desde un ingrediente de acompañamiento muy copado la polenta no debería tardar menos de 40 minutos en hacerse pero nosotros tenemos los productos express que te permiten poder cocinarlo porque porque es maíz que está precocido esa es la gran diferencia esto no este con lo cual al estar precocido se usa la parte de la superficie del maíz del grano y esto es básicamente el germen entonces tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de cocinar el budín porque si ustedes están viendo esto se van al supermercado y compran harina de maíz seguramente el que les venda le va a decir a polenta y no van a encontrar la misma textura sí vamos a unir por un lado harina de maíz con harina 4 0 40 base de cualquier budín base de cualquier receta de pan o de masa lo integramos si siempre cuando cuando integren secos traten de que sea uniforme el color o sea que no esté separado sino que traten de unirlo lo más posible si bien son secos hay otra cosa se puede tamizar esto tranquilamente no va a ser gran diferencia maneras de tamizar con el tamiz precisamente y lo tiran y los pequeños grumitos o si no haciendo esto con fuerza tenemos un batidor de alambre le da aire y permite desarmar los grumos yo lo voy a estar haciendo casi integrar no voy a a tamizar lo que otros polvos tenemos tenemos sal polvo de hornear y bicarbonato de sodio y ustedes verán acá otro polvo que es el azúcar pero el azúcar lo vamos a blanquear con la manteca así que va a ser parte de los líquidos la manteca está fundida si por otro lado tenemos dos huevos y tenemos este producto que no recuerdo si lo hicimos o no pero si lo hicimos lo vamos a dejar acá para que también lo vayan a ver que es buttermilk sí que básicamente es una leche agrida si estamos cortando la leche con un medio cítrico que en este caso es un poco de jugo de limón que es lo que hacen ponen jugo de limón en la leche lo dejan no lo baten lo dejan 10 minutos se va a cortar la leche y nosotros estamos buscando lo que estamos queriendo que se corte para que se separe el suero del líquido va a ser más cremoso va a tener otra textura ahora la van a ver y va a tener sabor pero además y acá viene la parte de pensar si yo no tuviese buttermilk y usara leche hay un ingrediente que no lo podría usar o si lo podría ser pero no va a ser la gran diferencia y no vamos a aprovechar su función que es el bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear tienen funciones muy parecidas a la hora de hornear una preparación como esta el polvo de hornear si básicamente la función que tiene es de inflar las preparaciones de darle esponjosidad si de airear las de darles textura si de duplicar volumen triplicar volumen en base a la cantidad que le pongan el bicarbonato de sodio en estas recetas aporte tiene la misma función lo que pasa es cuatro veces más potente del polvo de hornear aproximadamente y para activarlo necesitas un medio ácido y un líquido ácido que tenemos en la leche nosotros en el buttermilk limón con lo cual nos habilita a poder usar el bicarbonato de sodio por otro lado sal recuerden esta es una receta que es agridulce si se puede usar tanto para preparaciones dulces como para preparaciones saladas yo puedo terminar esto ahora y puedo agarrar y puedo hacer ponerle un poco de manteca y un poco de jarabe maple un poco de miel y se hicieron como un desayuno o puedo agarrar un aderezo de queso azul este hago un aderezo ranch o una tarta o lo que sea con un jalapeño y también lo como o sea es exquisito este esta preparación y el maíz es un es un es un alimento muy neutro con lo cual permite poder adaptarse a distintos sabores tenemos harina de maíz y harina 4 ceros vamos con sal bicarbonato de sodio y polvo de hornear como verán toda la misemplaz preparada de antemano siempre con estas recetas tienen que tener todo listo y pesado antes de hacerla no es que van haciendo van pesando van viendo traten de tener siempre todo listo porque miren lo que lo que poco tarde yo estoy hablando y explicando pero si lo digo vuelvo a aclarar algo cuando hago el va a terminar lo que hago es poner la leche sí con la cantidad de la receta que vamos a poner y le pongo un poco un poco de jugo de limón literal está este este movimiento pongo el jugo de limón y dejo la leche en un costado le quieren con un material revuelve un poquito no hay problema no se maten porque es lo mismo la dejan 10 minutos el limón lo que va a hacer si como es un medio sitio el ph el limón va a cortar todo lo que tiene con la grasa de la leche entonces el suelo de la leche se va por un lado el líquido se va a ir por otro 10 15 minutos la dejan ahí y ya tenés va a dormir yo la tengo acá hace 20 minutos 25 minutos ya está ya está hecho tenemos los secos integrados si por un lado por otro lado me ha separado este bol para los líquidos manteca azúcar huevos y leche la base de las tortas de los budines de la todo lo que tienen las masas todo está acá si harina azúcar huevo leche y manteca toda la gastronomía francesa está acá y toda la pastelería está acá que lo que vamos a hacer primero vamos a fundir la manteca porque no ponemos manteca pomada o manteca fría porque lo que nosotros queremos si es que esto esté líquido y que emulsiones si nosotros lo ponemos frío va a pasar lo mismo que con la leche cortada si se van a se van a separar los las grasas de los líquidos y no estamos buscando eso ahora sí porque ya lo hicimos con la leche además la manteca fundida le va a dar otro sabor y otra textura si ponemos la manteca fundida y acá puede venir la pregunta esto va la manteca fundida tiene que estar a temperatura ambiente está caliente es indistinto también que está temperatura ambiente para poner huevos para que no se le coagule pero si no es totalmente distinto este vamos con el azúcar sí y se acuerdan todas las preparaciones dulces cuando tenés azúcar y manteca que hace es blanquear la manteca si en este caso nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo azúcar manteca fundida mezclamos bien no tiene que quedar azúcar se tiene que integrar y esto es una emulsión si es muy importante este paso de la emulsión porque porque la emulsión es lo que va a hacer es como el esqueleto de la receta en cuanto a la textura si si yo tengo este paso de bien hecho lo que voy a lograr en el horno es que la torta tenga su estabilidad y crezca perfecto y que se mantenga que tenga equilibrio si me parece que es la parte más importante entender que el azúcar si queda suelta puede caramelizar la preparación puede hacer quilombo este no es la idea una vez que la mira cómo queda ya empieza parece un postrecito jimmy se agregan los huevos si con los huevos y lo mismo empieza a integrar para que se hagan un ejercicio mental cada vez que lo hacen y ya empiecen a automatizar su cerebro al momento de hacerlo cuando hacen los líquidos cada paso que vas haciendo tenés que integrar si no es que vas poniendo todo 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 junto y después sin durar no vamos a agarrar el batillero como se tiene que agarrar mira cómo queda ves le da elasticidad le da humedad le da más textura líquida al huevo antes estábamos teniendo una pasta también es como las bases o sea la manteca y el azúcar hace la base el huevo lo empieza a hidratar y con la leche finalmente se va a hacer el líquido y si se dieron cuenta tenemos sal en los secos azúcar en los líquidos si hay una hay un porqué así yo pongo azúcar y sal en el mismo lugar básicamente no estoy ayudando a las preparaciones esto no es un pan si hablo de pan como el pan que conocemos tradicionalmente francés no este miren qué linda textura que tiene miren la textura ahora si está postrecito postrecito que está la textura que buscamos y viene la leche y miren esto lo voy a poner acá así lo toma la cámara detalles para que vean la textura de la leche miren todo lo que quedó acá es el suero separado en gracias al limón entonces lo que va a aportar acá es más cremosidad y ahora sí con la leche obviamente cambia el color cambia la textura y una vez que tenemos esto ya lo enteramos pero en cuenta lo que hice o sea interés los secos interés los líquidos pongo en una placa no vamos al horno y se cocina y nos vimos bueno integramos bien leche con con esta preparación miren cómo quedó vamos a integrar secos con líquidos ahora ok ya nos sacamos de encima del batidor y vamos a la espátula es una preparación que ahora cuando lo pongamos en el molde si va a tener pequeños grumitos lógicos por la leche que está cortada por la buttermilk si este y porque tampoco tamizaste la harina o sea nosotros no buscamos eso pero van a ver que cuando la esparcís es muy es una masa muy líquida es muy noble así que no te hagas problema con eso fíjate mirá lo que te digo es acá hay unos pequeños grumitos pero estamos buscando que eso esté porque esa es la textura que después le va a dar el horno si está la misma textura que tiene cualquier budín si no le tenés que dar movimientos envolventes nada integras listo mucho tiene la preparación entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a sacar una placa en mantecada les voy a mostrar un pasito previo que es algo a gusto personal y nos vamos a luego tengo una placa de mantecada porque porque nosotros queremos que esto crezca si acuerdas que tiene polvo de hornear y de carbonato de sodio si nosotros no le ponemos placa en mantecada no le ponemos manteca la placa acuérdese lo que hicimos con el soufflé este buscamos que crezca si no está enmantecado no va a tener superficie para que se deslice si el jaboncito para que se deslice y se va a pegar se va a empezar a inflar en el medio se va a grietar no buscamos eso si sino que crezca parejo no va a crecer mucho tampoco no es la idea que crezca mucho es que crezca altura este y tengo acá harina de maíz porque tengo harina de maíz porque quiero que después cuando se seque en el horno en los moldes en los bordes perdón se le da una pequeña costrita si es un detalle no es que se le va a hacer una costra dorada ni mucho menos pero sí que le va a dar textura entonces ponemos un poquito de harina de maíz sí y enhariramos siempre en el medio las mezclas esto es lo que les explicaba antes miren esto si se desliza perfecto esto ven esto de acá que acaba de pasar esto es lo que yo les decía tengan cuidado porque me chupo un huevo igual se lo estoy explicando ustedes porque se va a quemar y le dan un amargorcito si probas esa partecita pero no se preocupen vamos a ir al horno el horno precalentado a 180 grados si cuánto y depende qué cantidad es lo que siempre decimos y el recipiente yo hice esta cantidad que ustedes van a ver para este recipiente si ustedes quieren hacer más cantidad tienen que medir el recipiente chicos la idea es que nunca cuando 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 montan la preparación llegue a altura sino que tenga acá un poquito de lugar para crecer ni hablar de que tiene que ser un molde que tenga pared si no un molde fino porque si no se desarma todo este mientras más alta la pared mejor inclusive vamos al horno lo cocinamos y lo comemos bueno chicos tenemos esta maravilla si 25 minutos para la cantidad que hicimos con este recipiente en un horno a 180 grados ya les dije depende del recipiente depende de las cantidades es el tiempo de cocción que le tienen que dar razón en lo si una aclaración este es el pan de maíz con la receta tradicional si habíamos hablado de todas las influencias europeas en los nativos americanos para hacer todo esto pero también pueden hacer otro si con el mismo procedimiento que hicimos nosotros pero agregando cosas ejemplo en vez de agregar harina 4 ceros pueden agregar una lata de choclo cremoso si pueden agregarle un jalapeño pueden agregarle cebolla y morrón a la preparación en vez de agregarle azúcar pueden hacerlo más salado y agregarle una salchicha ahumada por ejemplo y todo eso los americanos le suelen poner el american cheese precisamente el más parecido que tenemos es el que emula esa grasa hidrogenada querosa que es el cheddar entre comillas en feta pero hacia la preparación porque ellos entendieron que tenía que ir y le da sabor todo eso es un cornbread más cajun más criollo si y usan arroz entonces hierven arroz dos tazas de arroz esperan a que se enfría y es parte de la preparación mi desafío hacia ustedes es que lo hagan de esa manera con todos los ingredientes que yo les acabo de pasar y razonen cómo lo tienen que ir haciendo respetando los pasos de secos y líquidos porque también es eso yo les expliqué la base recién de cómo se tiene que hacer el tradicional respetando los pasos técnicos de secos y líquidos como cualquier budín como cualquier torta y si yo ahora se lo estoy planteando más salado con ingredientes más húmedos como el arroz como el queso a ver cómo lo hacen y cómo lo ponen y lo mandan después así que lo vamos a cortar lo comemos y nos vimos ahí estaba un buenísimo y